Lo que logramos juntos en los últimos seis meses fue realmente increíble. Logramos demostrar que era posible una política buena, pragmática, cercana, muy preocupada por tus necesidades. Gracias a eso, la lista 880 fue la más votada de todo el país. Por eso hoy queremos reafirmar ese compromiso. Queremos ser tu voz y representar tus ideas. Para defender ese país que todos soñamos, sigamos trabajando juntos.